Para el mes de mayo estamos contemplando la llegada mínima de 12 millones 446 mil 782 vacunas de seis contratos distintos de Pfizer, de Sinovac, de COVAX, que llegarán también vacunas de AstraZeneca, CanSino Bio envasadas en México, Sputnik V, un millón 300 mil y desde China 35 mil vacunas envasadas. El canciller Ebrard en su gira estará revisando parte de los contratos que tenemos con Sputnik V, con el Centro Gamaleya y la Federación Rusa, tenemos un contrato de 24 millones de dosis, estará también analizando la posibilidad de envasado de esta vacuna en Virmex que dirige el doctor Pedro Centeno y también estará conociendo nuevos proyectos vacunales que se realizan en este país.